¿Qué más tenemos? Operadores binarios Binarios porque ya vamos a jugar con dos variables Entonces tenemos, para que conozcáis, bueno, esto más o menos conozcáis a todos La suma, la resta, multiplicación, división, el resto Este es el resto o módulo para que nos suene Lo que nos permite es que si tuviéramos una variable que vale 5 O que vale mejor dicho 4 Si yo hago el módulo de 2, pues esto lo que hace es 4 entre 2 es 2 Y la división, de la división entera, ¿qué nos queda? 4 entre 2 resto 0 Si hiciera 4 entre 3, pues sería resto 1 Entonces lo que nos permite es que nunca un valor sobrepase Si por ejemplo ponemos módulo 2, aunque pongamos 4 todos los valores Hasta 4 van a valer 0, 1, 0, 1, 0, 1 Siempre es el resto entero de la división Tenemos luego otros operadores que ya son para comparar valores Tenemos el mayor que, que es como esta flechita apuntando hacia la derecha El menor que, mayor o igual que, menor o igual que Esto nos sirve para comparar que dos valores son mayores o iguales Y nos devuelve un valor booleano true o false Dependiendo, por ejemplo 2 es mayor que 1 True 2 es menor que 1 False 2 es mayor o igual que 2 True Nos va comparando números y nos va sacando valores booleanos Si se cumple la condición o no se cumple Tenemos también los operadores binarios de igualdad Que lo que hace es compararnos Si una cosa es igual a otra cosa Por ejemplo, si dos números son iguales Entonces, por ejemplo, 2 es igual o igual a 2 Eh, sí Eh, 2 es igual o igual a 1 Pues no Pero también nos valen para comparar cadenas Es decir A es igual o igual o igual a A Pues sí A es igual o igual o igual a B No Es decir, estos operadores nos permiten trabajar sobre números Sobre cadenas Sobre, por ejemplo, valores booleanos Podemos decir que si True es igual o igual a True Porque es un poco tontería Pero bueno Nos permite hacerlo O sea, nos permite comparar cualquier tipo de valores ¿Vale? Veis que True Y luego tenemos el Ant lógico o el Or lógico ¿Vale? Que esto nos sirve para decir Si se cumple esta condición y esta condición Entonces algo nos va a devolver Nos va a decir que es True O el Or Es decir Si se cumple esta o si se cumple esta ¿Vale? Entonces, si tuviéramos un Ant lógico Por ejemplo Es True y True Es True Pero True y False Es False Sin embargo, en el Or True o False Es True Porque aunque uno de los dos sea True nos vale True y True Es True también Y la única forma de que fuera False Sería de que todas las dos expresiones a ambos lados fueran falsas Bien Estos son los operadores binarios Y luego tenemos lo que sería la parte de operaciones con cadenas Esto quiere decir Esto quiere decir que nosotros podemos concatenar dos cadenas Podemos Poner, por ejemplo, estas dos cadenas ¿Vale? Voy a copiarlas Cadena 1 Hello Cadena 2 Word Entonces podemos hacer Console.log Para sumar cadenas es muy fácil Es con la operación de sumar Como que estuvimos sumando Bueno, digo Cadena 1 más Cadena 2 Espera, que he metido A ver si he puesto bien los nombres Ah, vale Ese lo había puesto mal Bueno, vamos a poner Vamos a carlo a otra variable Por si acaso Let Resultado Que es igual a Cadena 1 Más Cadena 2 Vale, esto, bueno Como dirija Bajrip Por ya que ha salido a provecho Es un poco ¿Cómo decirlo? Puñetero a la hora de sacar errores ¿Vale? Veis que está diciendo que tenemos Un token que no se ha esperado Vale Ya sé cuál es Y que no lo entiende Pero no está diciendo Ni qué está pasando Ni nada O sea, los errores son Súper odiosos Es la peor parte de javascript Lo que nos está pasando Es que haber copiado ¿Vale? Veis que las comillas Las ha copiado mal Entonces no estaba entendiendo Que era eso ¿Vale? Por copiarlo de De las transparencias ¿Vale? Entonces veis como he sumado Dos cadenas Hello World ¿Qué podemos hacer? Pues podemos Poner un espacio en medio ¿Cómo? Pues muy fácil Concatenamos esta cadena Con la cadena Espacio vacío Con la cadena Dos Es decir En javascript Podemos escatenar Tantas cadenas Como queramos ¿Veis? Hello World Y tenemos otra forma Que es la nueva Que es usar estas Especie de comillas Pero que son La El acento inverso ¿Vale? ¿Cómo funcionan? Pues mirad Ponemos dos acentos inversos Y luego dentro de aquí Lo que tenemos que hacer Es cuando referenciemos O apuntemos A una variable Ponemos un símbolo de dólar Y dos corchetes Y aquí dentro Podemos poner el nombre De la variable que queramos Por ejemplo Cadena 1 ¿Vale? Otra variable Pues igual Otro dólar Otro espacio Cadena 1 Y esto Nos saca lo mismo Que al principio Hello World ¿Qué ventaja tiene? Pues que aquí podemos Introducir todo el texto Que queramos Entre las expresiones Siempre que esto vaya junto ¿Vale? El dólar y el corchete Aquí en medio Podemos poner lo que queramos Esto que nos permite Pues Tener una sintaxis Más limpia Y no tener que estar Haciendo cadena 1 Más Abro otra cadena Vacía Más Veis que aquí Me olvido de abrir Cadenas vacías Me olvido de los mases Y esto Estas Acentos al revés Lo que nos están dando Es la potencia De poder concatenar cadenas Sin tener que hacerlo Con el más Y por último Lo más básico En Javascript Podemos introducir Comentarios en el código ¿Qué es un comentario? Pues es una línea de código Que no se ejecuta Simplemente está ahí Para documentar algo Tenemos dos formas De poner comentarios En Javascript Una es con Dos barras inclinadas Y ponemos Esto es lo que se llama Un comentario en línea Que simplemente es una única línea Y si aquí Seguiríamos otra línea Pues tendría que ser Otro comentario Y tenemos el comentario De múltiples líneas Que se hace con Una barra inclinada Y un asterisco Y aquí podemos poner Línea 1 Esto sigue siendo Un comentario Veis que aquí Este comentario Es el comentario Multilínea Y para cerrarlo Es Asterisco Barra Veis que esto No se ejecuta No sale en ningún sitio ¿Vale? Y simplemente son comentarios Y si yo lo pongo Puedo comentar aquí Mi código ¿Vale? Y ya no va a sacar Nada por pantalla ¿Veis? Pues esto sería Lo que son La parte de comentarios Y lo que sería Nuestro primer bloque Que sería El bloque de Variables ¿Vale? 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 ¿Vale?